Estamos aquí en un nuevo lado de The League of Legends Precision 6 y en este caso estamos con una partida con Nocturne en la jungla que va a ser el Channel Champ que va a jugar en la jungla Ya sabéis que hicimos una votación para el top porque era el que menos idea tenía por así decirlo de que iba a jugar Y bueno pues al final salió Karim y va a ser Karim Y en la jungla pues como tenía más o menos claro entre los campeones que eran G, que no sé, G me gustaba bastante por la variación de build que tiene en verdad Bueno algunas cosas, no sé, me gustaba y Nocturne Y analizando con Kravdictor pues nos pusimos a mirar y al final hicimos que era Nocturne y Kravdictor que es un máquina, me regaló esta skin y digo venga ya está A la base el Nocturne y punto Y además sabéis que pasa que Nocturne es un campeón que verdaderamente voy a aprender a jugar con vosotros porque lo he jugado La vez que lo traje al canal fue la primera, hace un montón, lo traje hace un huevo de tiempo Oh dios tío, ya hoy tío por favor, no ya hoy no Esa vez fue la primera, te estás reventando, no sé Esa vez fue la primera y la segunda ha sido un par de ranques que he jugado antes No, un arranque que he jugado antes Pero que han sido fedeado aquí en su jungla Que ha fedeado todo mi equipo, o sea que No voy a usar el gran partido, así que esta es de esta vez que lo juego Lo cual soy un buen Nocturne Y bueno, la jungla para empezar con Nocturne pues podéis empezar con... A ver, de segunda habilidad me refiero, o con la Q, o sea con la W o con la E ¿Qué nos proporciona que habilidad? Pues si subir la W no da 25% de velocidad de ataque Pero la W, recordad, esa es la pasiva, recordad que le activar la W no da... Eh... No bloquea una habilidad ¿Te va a matar? ¿Qué haces? Te... Te... Te para una habilidad Y... Uy, voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Te para... O cuando te para una habilidad Pero lo que la gente se amasea es por la... Te va a matar tío Es que de acá te he esperado Es por la gracia de ataque y la E Pues que te da el este Pues es más... A mí me parece más corto, en verdad Pero bueno, voy a esperar a que se vayan un poco los minions Eso creo que es un insulto, eh ¿Veis? Ahí le esquivamos eso En francés algo de eso, ¿no? CTN, sí, yo creo que sí es algo de eso Pero bueno, igual Eh... Me cago en todo No me da tiempo a flashear, tío ¡Qué cabrón! Está ahí Se sabe que iría a la W Entonces iría a la W Pégale, pégale, pégale Dale Lo mata, eh Yo creo que el chintado lo puede Sí, sí, lo puede Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Que no... Bueno, ahora ya no Es que claro, igual te mata Sí, ahora igual Un poquitín sí Sí, un poquitín sí Joder tío, está una de vida Es que no hay esto que va aún No hay esto que va a rojo El rojo lo ha reventado, en verdad Y eso que podéis pensar Depende de vuestros gustos Con la W o la E Los dos son para mí igual de buenos Así que eso ya Lo que queráis Se ha llevado mi buffo El cabrón Se ha llevado mi azul Se ha llevado mi azul, creo Y un W buffo muy rico Voy a intentar ir mi Pero es que... Está muy buceado Pero tendría que intentar ir Porque si no... Katarina va a sufrir Y bastante Puedo venir aquí Poner un warp por si viene Pantheon Voy a hacerme esto mientras Voy a echarme para atrás Para que no sobresalga Ha llegado a salir Y ahora ya voy por todos lados, gente Lo que toca Es que está puseando a Mika Y no, no puedo gankear yo así Ahora sí A tal lado que te revientas Vale, buena Te voy a morir igualmente Joder, qué pena Ya que has ido para atrás Voy a pusear para que pierda aquí Y... Ay, qué pena, qué pena, tío El bot No quería que muriese el gata Pero... Se ha quedado ahí Ha querido un pelín Y... Y ya hoy es supo La verdad es que Están en Team Builder Porque quería jugar con... Con Noctur Que hemos entrado ahí instantáneo Y he visto un ya hoy Y digo, hostia Este grupo me quedo Porque ya hoy No lo he visto de supo Y he oído Y que está bastante bien Y quería verlo Y a ver si es verdad A ver cómo está Nuestro compañero Y ya hoy Tengo ya el 6 Voy a decirlo Para... Para que no griten mucho Es... ¿Cómo nivel 3? ¿Loco? Hasta la jungla ¿Cómo que yo nivel 3 Saqué de FK? No lo he visto No me he fijado Yo creo que no Yo creo que está por ahí Ay, espérate Tengo esto Yo creo que está por ahí Me pido luego las potas Está más fuera el top Pero aquí no puedo Encargar la jungla O sea No me va a aportar Absolutamente nada Voy, voy a irme Voy a irme Está pulsando un montón Help me Que cabrona Has tirado ulti gata No, loca 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 ¿Qué? ¿Por qué coño Flase abajo torre? Joder Y ahora el tonto mierda Este Joder En serio Va a venir tanta gente Aquí, tío Es necesario esto Y ahora viene otro tonto mierda Dame Mira, mira, mira el resto Va a venir por aquí seguro Llevo una puta racha de equipos de mierda O sea, gente En serio En ranking ni os cuento Y aquí, tío El top nivel 4 La carta que hace ahí Las cosas están más raras Venga por aquí Venga, que coño Joder Está el otro, tío Nada, no se puede Se ha tragado el SSK De una manera bruta Dale un básico Dale un básico Si vas a morir Dale un básico ¿Por qué no? Hasta que este tío no coja el level Yo no puedo ir al top Pero ni de coña Esta no tiene Flase Ahora sí que tendría que poder matarla Se ha metido en Invis Que guarra Mierda No se ha metido en Invis No se ha metido en Invis No se ha metido en Invis Vale Coño, hay gente Que luego habrá gente Que se me saque Lo digo de verdad Pero que no Madre mía Madre mía Ese guard Madre mía Madre mía Vaya con Betis Hace nuestra cata Está rotísima My Yield No se va a estar muerta Es que te ha matado Amiga Yield Esta va hinchada Va 4-1 Igual me humilla ¿Sabes? Está guardada Como una puta Catera No No tiene Flash Pero es que tiene mucho Mucha sución de hechizo Igual me humilla No, me voy a ir Me voy a ir Mira, mira, mira Mira lo que quita El daño que tiene Le tiramos el ulti Vaya KS Loco Que buena Con los doble Nos quitamos El Sabes que los doble Bueno, lo que he explicado Bloquea una habilidad Cuando quitamos el ulti Y ya está Me he hecho esto Porque sinceramente Veamos la partida Y no había Hacerse devorador Pero ahora mismo El devorador con nocturno Está bastante mejor Que el guerrero Para mi parecer Es que amigo Que quieres que haga yo Si es que no puedo hacer nada Que te saca a 4 niveles Seguramente si es su primera vez Chinzado Si es la primera vez Chinzado En todos Pues en todos Te pueden humillar Con Chinzado Así de siempre Si es tu primera vez Si no tienes ni idea En todos Con Chinzado Te lo explican bien No lo voy a posicionar Porque si no Lo voy a joder Vivísimo Voy a quitarle estas mierdas Y voy a farmearme esto Vale Cata sigue muriendo Todo sigue fluyendo Joder Todo acabando de endo Me toco los huevos Cabrón Madre mía Madre mía El puto ya hoy de mierda El daño que tiene Otra vez No está mi rojo aquí Yo lo emiteo Y pillo vida Y me voy a A por ello hoy Pero como Voy a estar un poquitín jodido Vale Entra tú Bueno pues si no viene Chinzado No te quejes que no te gankeo A la enemy rampage Esta paliza que está haciendo Tío Pero esta paliza que está haciendo Loco Esto no se puede subir al canal Esto no se puede subir al canal Esto es una mierda Porque la gente cuando nace El espíritu divino Que tanto nos quiere Dice Mira Tú vas a nacer Sordo Y a otros les hacen nacer Sin brazos O sea Da mucha rabia Porque en verdad Es una injusticia Porque ¿Quién decide Que tú vas a tener brazos o no? ¿Eso quién lo decide? Es, es Me parece muy oscuro Porque si esta gente Quiere tener brazos ¿Qué pasa? Que no puede Pues aquí lo veis No, no les dejan Parece que Como que no les dejan Y parece que como que Quita un poquitín Vale, ya está La cuota de velocidad de movimiento Para el que no lo sepa Por eso me la he tirado La velocidad de movimiento Buena y fresca Vale Botas ¿Qué tienen? Vale Voy a ver las Mercury Y ahora voy a hacer una coracilla O algo de esto Para aguantar un poco más Porque Soy el único que va a decente En el equipo Bueno, se nos parece Que vaya muy bien Y ya había super A lo mejor es que No lo había vao bien Porque el carry va a 0-3 Ya, ya ha pillado más o menos Con el truco Para asistirlo Ya sé más o menos Cómo funciona Llevábamos ahí todo Como todo el mundo Se había incluido La picha de un lío Con cómo cuño funciona Ese puto campeón Hola Mientras que venga ya hoy Yo le pego Este miedo Te ha dejado morir O sea, yo estaba pegándole Sin plan testeándole Porque si de repente viene ya hoy Me va a reventar la cabeza Así que Mira, mira, mira Hija de puta Hija de puta Pues lo mismo que acabas Hachinzao Buena ulti Hija de puta No llego, tío Pero cómo que no llego Pero mira dónde estoy Nada, que no llego, loco Cabrón Dale, dale, dale Dale, dale Confía en ti, confía en ti Compañero, confía en ti Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes, tío No, revienta, tío Si iba a ser volador Si me lo hacía Solo veo enemy Killing spree Enemy undestapable Enemy Joder, tío Un poco de paz, ¿no? Descansemos un poco Por ejemplo Tengo que meterme Lo más en la cabeza Porque no No lo tengo ahí Grabado fuego Estamos en la puta mierda Voy super ofensivo Llego la maestría Es ofensiva A ver, vamos a hacer Vamos a hacer blue Y ahora en esto Está a gusto Está pasándolo bien, ¿no? Todos sabemos que sí Todos sabemos que te lo está pasando muy bien Va a tirar flash seguro O sea, va a tener flash Uy, de mierda Ah, no, sí Ya hoy ha sido nuestro ¿Qué? ¿Qué se ha tirado? Ah, vale Que era de Dio, ¿qué coño ha entrado? Y era la de esta Ya hoy El alma Esa de mierda Así que me falta daño Gente, lo estoy viendo Con el carrer que tenemos Si va a 0-4 Pues sí Obviamente falta daño Hay que ser un lince para ello Reventarle, reventarle la boca Que asco Odio jugar con 2-3 en una partida Que me hago muy nervioso No sé ya Con qué punto de tentáculo son nuestros Cuáles No, no me entero de nada, gente No me entero de nada, de nada Están reventando a saquilón Vamos por este Está uno de vida Mierda A tu casa Ahí está, ahí está ¿Qué hace K, no? Vale Heal fuera ¿Dónde está, tío? Ah, la ha metido un tentaculazo en la boca No sé Ah, está ahí Te va a matar Lago el KS No voy a llegar al KS, tío Bueno, lo voy a matar ya Estás que hueles esto, amigo Estás, pues, como que hueles esto y tal, ¿sabes? Vale Antes de esta FK no ha entrado aquí antes O sea, ha hecho algo ahora Vamos a ver, es esto Que parece que Sting has empezado a hacer Desorbide, chaval, ¿pa' qué? Me aburro, ya sabes Voy a pillar esto Y podríamos jugar la poción Pero, verdaderamente Me refiero a seguir con la build ahora mismo Me voy a tener que hacer uno Un poco off-tanky Porque verdaderamente Solo tenemos ahí Ya hoy Pero nada más por decir Tantas veces Verdaderamente No, se lleva ahí ¡Ole ahí! ¡Se reúnan bueno, Jinx! Esa es Esa es Lo tienes Pues Hacemos el comba, gente Veré, veré Vamos 23-9 Pero hacemos el comba Confiadme Aquí tiene que haber un guard Como se vaya Cuando le vaya el último hit Que rabia me da eso, mancho Haceme yo el drake Aquí con toda mi picha Yo soy rico Espera que se lo meta No importa, creo No hace nada Que guapo Lo vuelve transparente Con esta skin Que bueno juego Con la pasiva Pues Con el devorador Esto está rotísimo Pero Como quería pillar daño rápido Para intentar carreglar Y no he podido Pues Ahora me he quedado Un poquitín atrás ¡Nie! Por asustar Por asustar Por asustar Dios Es que lo que se cura Es una barbaridad En verdad Si este fuese a daño Que solo lleva esto De support Creo Tengo ya Vale Tengo ya la correcita Buena Y un mazo de grado Va muy bien Con el doctor Sobre todo Cuando te haces devolver Y No sé Me poste una trinity Y pongo una hoja Verde ¿Qué es lo mínimo? Muere También muere Tocque win También te daño Para aburrir Aquí en el momento Se gradean las botas Estas Las homeguards Ah vale Están gradeadas Tengo ulti Y ahora el ulti De rango 2 O sea que ahora ya Debería llegar bastante mejor Vale Fuera No he visto nada Gente Porque la voy a matar Y entonces se enmienda El flash Que acabo de tirar ahí Porque os juro Que no he estado mirando Donde estaba O sea Le he tirado Intuitivamente En plan Digo venga Ha tirado flash para acá Pues lo he tirado también Pero no mirad Reven flash Vamos a tirar a Revenal Y se lo dedico Gente Es la tercera partida del juego No estoy ni puta vida Así que Tengo que aprender con vosotros Bueno Algunos un poquitín Por fijaros Casi la voy a caer Si en verdad Habría estado bastante bien Paso Paso Vente Vente Yo creo que ya hoy Con Mordekaiser Está roto la botre Vamos a la Azul Y a ver si alguien pilla eso La gata Que ya Tú ya Vuelve a existir Juego Madre mía He estado ya adentro Combat Chavales Que el comeback Se ría The comeback Is real Como que están muertos ¿No? Chinza Un poquitín Si X-Shoad Se acaba de hacer un X-Shoad Vaya Vamos a buscar Chavales Déjame que arregle yo Chinza Puedo coger la maquillota Como en la puta Te jode Que gusto Va a jugar Con compañeros En equipo Gente Quiero pillar daño Así que vale Vamos por el culo a todo Y me voy a hacer Una Trinity Como una catedral Voy a hacer Una Trinity Como una catedral Tengo que carrilear Esto hombre Ya Venga Me motiva Chavales Necesito También ataque Speed Su efecto Lo hacéis Un equilibrio Y ya está Pero es que Quiero tener daño Campeón Lo testeas bien Cuando lo ibas Al límite Me tiraría Pero es que están todos Cuando lo ibas Al límite Y ahí Haces Yolo 420 Y sabes Hasta donde Puedo llevar Tu campeón Y hasta donde No Es así Más bien La Trinity Me saque No Pero me Tengo Bastante Bueno Vale Vámonos Un poquitín Para atrás Te van a reventar Lo que es la boca La pasiva La pasiva La pasiva Ya está Ya está Te prometo Que ya Ya está Tranquilo No No creo Ningún mal rollo Ya más Cabrón A Gwyn La arrepiento Si la pillo Si me hubiese dicho Devourer Podría estar Carreleando Mucho más Si tuviésemos Más presencia A Dragon Exitar Lo vendería Y me haría Lo al devourer Vale Tenemos El fervor Ya No sé Que como Como he empezado A pillar kill Digo Ah bueno La Trinity Entra bien Si no Mariana Cleaver Y un mazo helado Es que en serio Un mazo helado Me encanta Recuerda ir la build esa Que traje con Ben Cuando hacía el devorador Que me hice la penta Pues con esa build Más o menos esa build La que se hace con Con Noctur La misma De hecho Y esa es la que me gusta Me gusta hacerme con G también A lo mejor algún cambio Pero En general así Puedo pillarlo alguna Pero es que no tengo visión De los demás Sinzao Paquita hace el rojo Me va a pasar esa acción Paquita hace el rojo Amigo Que buena co Cuida, cuida, cuida Cuida con el pacto Ahí está, ahí está Venga la ley Venga la ley Nos revienta todo Tío Vale Que surrendente Anda a tu casa Pues nos han reventado Gente Intentaba hacerse la jungla ahí Antes y que ahora Su cubo es tocado ahí Se han ido a Nashor Guardé a eso, loco Que se van a ir a Nashor Está en Nashor Está en puto Nashor Va a caer ya ella Joder Que coño no ha guardeado Estaba clarísimo Joder Más que nada Amigo No es porque Empecemos a Liarla aquí Ni nada Sabes Por joder Esto fuera Vamos a ir al guarde Por aquí Ya tenemos Subo un ataque speed Tengo caiga la trinity Y ahí sí que vamos a Meter muchísimo Quita Buena Vamos Dame la Dame Que colegi Llego con el cangrejete ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Soy viendo esto? No sé si entra nada No lo voy a vender Voy a esperarme ya Para tener la trinity entera Al menos Gente Moveos ante su movimiento Es que Se quedan mirando Si ves que van al dragón Vamos para allá A intentar luchar Al menos Aunque sea un poquitín Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos Hostia Te va a reventar ¿Por qué te ponen? Vete, vete, vete Te va a matar Te va a matar Que no sé por qué se ha quedado No he tirado ni una puta W Quiero hacerme esto y voy a vackear porque como que nos van a reventar el top Tengo el brillo Ahora sí que voy a vender Esto y me hago la trinity entera Y ahora cuando necesito me compro bocino Me compro bocino normales Que me están reventando ya, tío Que no se muere Madre mía, tío No había tirado la Q, ¿sabes? Tío, tiro eso, me tiro flash y me piro Pero no No sé por qué coño no se moría No No me piso rendir, hostia Mira, vengo como a pillar cata Tom, tom, tom A ver, es que me pillo, gente Cleaver Llego algo de AP Tengo que hacer cosas que me den vida y armadura Un Randoing Si parece que lo he descrito A ver, chavales Que se puede ganar esto, hombre A ver, pero hazte cosas útiles Hazte un feed Hazte, yo qué sé ¿Por qué te haces esto? Es que no tiene nada de daño Si, te da mucho ataque speed Y daño a todos Pero es que necesitas Necesitas un filo para meter un crítico De mil y pico Y reventarle en la boca Y ya está Necesito de meterse más tank Juro que estoy por venderme este Lo voy a hacer de bugler Lo voy a hacer de hecho Cuando tenga dinero voy a venderme el bugler Si me da tiempo A ver, ese va a ser el comeback Me jule que irá, chavales ¿Por esto por cuánto se vende? A ver Por No se puede vender Sí 1800 1837 ¿Cuánto ha sido para el devorador? Vale, vale Hola No, no ha sido nada porque vamos a perder aquí Ya hay, pero es que no, no No, no reintentar aquí Es que a Jhinx te faltaba, ¿no? 2000 juegos de 100 Para ahora mismo lo puedo comprar vendiendo eso Me van a tirar todo, tío No puedo vender yo esto aquí solo Si eso, pues nada Voy a intentar matar a esta Hostia, lo que guita, loco Claro, lo que mato Voy a puxar esto en mi base Pero creo que ya Como que vamos, tío No me ha dado tiempo a tirar la W ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia más grande! Nada No, no voy a poder hacerme el devorador Mira, iba a seguir comeback Todavía iba a seguir comeback Nos han abierto los inhibidores Así que ya No creo que salgamos de la base A ver si Que voy a hacerme un Ramblin Y ya está Falta daño, chifra Un poquitín solo, sí Vamos a pillar Vaca ¿Pero por qué te vuelves? ¿Por qué se gira? Te va a matar A tu casa Me recuerda a un mate cuando hace eso, tío Me huele un huevo Vamos Me cago en... Todo bien Me he clickeado, sí, gente Pero nadie se ha dado cuenta ahora Como que esto no voy a poder hacer Me cago en... Te tengo que matar porque si no me dio a gusto, cabrón Igual te perdamos todo la torre Cabrón, de mierda Bueno, pues nada No, es que... Mirad esto, tío 3-11 y 3-8 Ay, Dios mío Enemy triple kill Enemy punta kill Por favor, gente Un poco ya de respeto, tío Un poco de respeto Bueno, pues gente Ya se ha acabado la partida Un poquitín Sí, en verdad, sí En verdad, sí Bueno, pues gente Eso ha sido todo Ha sido la tercera partida Que he jugado en mi vida Con Noctur Y bueno, pues espero que os haya gustado Espero... Lo siento porque ha sido una... Caquita en parte Me gustaría verlo en si va más Pero bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy grande Y hasta la próxima Adiós